La 58ª edición de la Feria Nacional del Campo no ha podido cerrarse con un balance más positivo y es que deja a la organización la satisfacción del trabajo bien hecho, el deber cumplido y los récord de visitantes y están participantes. A la clausura asistía este domingo el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que aseguraba que la agricultura y la ganadería son las protagonistas indiscutibles de FERCAM y constituyen la materia prima del sector agroalimentario. Segundo sector que más ocupación alberga en nuestra tierra. Esta tierra, lo repito muchas veces, somos muy austeros, nos cuesta mucho trabajo dar una palmada en la espalda, decirle a un vecino, a una vecina, a un paisano que ha hecho las cosas bien. Bueno, pues hoy estamos aquí para decirle al sector que ha hecho las cosas muy bien. Habrá cometido errores, el mejor escribiente echa un borrón, pero es evidente que el sector agroalimentario en la provincia y en Castilla-La Mancha ha hecho muy bien las cosas. Se ha esforzado por mejorar la calidad, ha mantenido la inversión y ha conseguido incluso incrementar las tasas de empleo. Hoy podemos decir, frente a lo que ocurría hace algunos años, que estamos orgullosos del sector agroalimentario. Para el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, FERCAM es un servicio para la agricultura y la ganadería, constituyendo el 17% del PIB regional, y afirmando que la ciudad está en constante crecimiento sostenible, gracias a las industrias agroalimentarias que alberga y con una tasa de desempleo inferior al 15%. Además ha añadido que debido a la magnífica ubicación de Manzanares, la ciudad contará con una de las mayores plantas fotovoltaicas de Europa en energías renovables. Manzanares también va a ser una referencia en la región dentro del sector de energías renovables. Ahora sí que lo puedo decir con una enorme satisfacción porque es público y porque está consolidado que vamos a tener en conjunto una de las mayores plantas fotovoltaicas de Europa, con cerca de 350 megavatios de potencia, en una superficie de cerca de mil hectáreas. Mil hectáreas donde los agricultores también, por la ubicación y por la zona, han entendido que también es rentable para ellos poner al servicio de las energías renovables estos terrenos. En definitiva, conjugamos una situación económica excepcional de la que como alcalde me felicito y me siento enormemente satisfecho. Por su parte, Pablo Camacho, director de FERCAM, arrojaba pormenorizadamente las cifras relativas a esta 58ª edición que, como decíamos, ha batido récords. En esta 58ª edición, FERCAM ha batido todos los récords. Estamos convencidos que cuando esta noche FERCAM cierre sus puertas, habrán pasado por el recinto ferial más de 100.000 visitantes. Hasta el momento, el acceso de visitantes registrados es ligeramente superior al del año anterior. La feria está completamente ocupada por maquinaria. Los 202 expositores que participan suponen un récord en cuanto a la participación de empresas. Los visitantes han podido interesarse por multitud de maquinaria y productos. Cerca de 30 millones de euros en maquinaria expuesta con más de 800 marcas presentes. La organización, asimismo, considera que el programa oficial de actos de la 58ª edición ha sido el más completo de cuantos se han celebrado. Todas las actividades han contado con una extraordinaria participación, con especial relevancia las catas agroalimentarias en las que se ha enseñado a consumir los mejores productos de nuestra tierra. El acto de clausura se cerraba con la entrega de premios de los distintos concursos regionales a la calidad del vino y el queso manchego, el concurso nacional de aceite de oliva virgen extra, a las diferentes categorías del concurso de arada contractor, también concursos relativos a la raza ovina manchega, a la novedad tecnológica de esta edición de FERCAM y la medalla de oro.